Buenos Aires, 1 de mayo de 1904, ya se acercan, son las columnas anarquistas, vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de su gremio, manaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores, son miles y miles que avanzan, 70.000 calculará el diario de la prensa, la manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más que un millón de habitantes. El estandarte de la Federación Obrera se atiende de vereda a vereda, al frente la banda integrada por compañeros italianos, cantan Hijo del Fueblo, la más querida canción anarquista. Hijo del Fueblo, te oprime en cadenas, y esa injusticia no puede seguir, si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiere morir. Esos burgueses azaz egoístas, que así desprecian a la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte gritos, al fuerte grito de la libertad. Arrojote el don, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Marchan de Plaza Congreso a Plaza Masino, pero la policía les saldrá al paso. Se luchará a brazos partidos. La represión es tremenda, a tiro limpio. Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las ocho horas de trabajo. Pero no sólo cantan Hijo del Pueblo en estos actos, también cantan su himno. Oíd, mortales, el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada a sus sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te estupe, y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata, y te matan la patria y el rey. Viva, viva la anarquía. Viva el pueblo productor. Libertad, igualdad y armonía. Arte, paz, justicia y amor. Primero, cuatro minutos de un CD largo que se titula Los Anarquistas, 1904-1936. La letra es de nuestro querido Osvaldo Bayer, hoy aquí presente, y la voz que se escucha es la del gran actor Héctor Alterio. Dieciséis horas, cinco minutos en la República Argentina. Buenas tardes. Mi nombre es Herman Schiller. 9 de enero del 2016, capítulo 44 de esta tercera época de Leña del Fuego que se emite los sábados de 16 a 18 por esta emisora. Radio Belgrano, AM650. Internet www.belgrano650.com.ar Eje temático de hoy. ¿Por qué Roca sigue matando? Aunque la emisión bien podría titularse también de Roca a Macri. Como invitados está un grande de todos los tiempos que no necesita presentación, Osvaldo Bayer. También debía estar hoy la diputada Miriam Bregman, cuyo esposo hoy tuvo un grave inconveniente de salud y por lo tanto no va a poder estar con nosotros. Y también están hoy en el panel la doctora María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Y Marcelo Balco, autor de libros que ya son clásicos, como Los indios invisibles del Marón de la Paz, Pedagogía de la desmemoria y Desmonumentar a Roca. Teléfonos para los oyentes 4535-5900, 4313-8575 y 4313-8577, twitter, arroba leña al fuego y correo leña al fuego arroba gmail.com. Una vez más reiteramos que en este caso no es leña con eñe, sino con ni, twitter, arroba leña al fuego, correo leña al fuego arroba gmail.com. Comuníquese con leña al fuego y opine libremente en este programa, que ya mismo comienza así. Bronca cuando ríen satisfechos, al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas, y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, con el guante de disimular, para el que maneja los piorines, de la marioneta universal, para el que ha marcado la baja, y recibe siempre la mejor. Con el arde de pavano comida y con el de bajo de un cabal y dar y dar ¡Vamos Richard! No, 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 nada, 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 nada Y me pondré como ronca, mi bronca, mi bronca, bronca porque matan con mi caro, pero nunca nada queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante, bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo, bronca porque no se paga fianza, si no se encarcelan la esperanza. Para quienes nos acusan peyorativamente de setentistas, aquí está la demostración de que tienen razón. Lo que acabamos de escuchar, Marcha de la Bronca, es uno de los temas más emblemáticos del rock de la protesta y data efectivamente de 1970, cuando en el primer mundo los hippies peleaban contra la guerra en Vietnam y a favor de la revolución sexual, y por estas actitudes asomaban las organizaciones armadas populares que luchaban por el socialismo. Tres años antes, en 1967, Miguel Cantilo y Jorge Dúnez habían formado el conjunto Los Cronopios, que apenas algunos meses después se transformaría en el famoso dúo Pedro y Pablo. Durante la dictadura militar se vieron obligados, como tantos miles, a emprender el camino del exilio. Hoy siguen cantando, aunque en forma separada. Hace casi medio siglo, con Marcha de la Bronca y otros temas, como a premios ilegales, escandalizaron a la derecha, a la iglesia, a los tilingos, a los factores de poder. Hoy ya no producen el mismo escándalo, pero casi toda la letra de Marcha de la Bronca sigue teniendo plena vigencia. Solo faltaría que en algún parrafito figurase la palabra Mauricio. Pedro y Pablo, en Marcha de la Bronca. Para el que maneja los violines, de la marioneta universal, para el que ha marcado la maraca, y recibe siempre la mejor. Con el haz de espada nos domina, y con el debajo se entra la marina. 16 horas, 11 minutos, y ahora sí, nuestros destacadísimos invitados de esta tarde. Querido Osvaldo Bayer, Osvaldo Bayer, quiere decir lo mismo que Di Giovanni, quiere decir Simón Rodovitz, y Kurt Wilkins, y tantos otros, y más cerca a Agustín Tosco, y todos los luchadores de todos los tiempos. Osvaldo Bayer, la memoria histórica de los sectores populares. Buenas tardes, y bienvenido a este programa. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, vamos a desarrollar este tema tan poco difundido, que es la eliminación de los pueblos originarios en la Argentina. María del Carmen Merdú, abogada de Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, que habitualmente está en la segunda parte, y hoy va a estar todo el programa. María del Carmen Merdú, buenas tardes, y bienvenida una vez más. Gracias, Armando. Marcelo Balco, que es autor de libros que ya son clásicos, aunque son recientes, como Los Indios Invisibles del Marón de la Paz, Pedagogía de la Desmemoria y Desmonumentar a Roca. Marcelo Balco, buenas tardes y bienvenido a este programa. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Marcelo, Osvaldo Bayer, entramos de materia directamente. En los últimos días se desaltó en Chile una feroz represión contra los mapuches. La última fue hace dos o tres días, donde fueron reprimidos con balas, gaselocrimógenos, hasta helicópteros, para poder reprimir a los mapuches en distintas comunidades. Dos domingos antes había pasado algo parecido. Hubo muchos heridos y una mujer embarazada resultó gravemente herida. Eso en Chile. En nuestro país está ocurriendo algo parecido, sobre todo en las provincias del Chaco y Formosa. Los Com, los Pilagá, los Huichí y los Nivaclé estuvieron diez meses en una campa en Buenos Aires, pero no se nota ningún cambio. La usurpación de tierras y la represión continúan. Durante la semana, sabiendo que vos venías a este programa, hemos recibido muchos mensajes por correo saludando tu presencia, tu querida presencia, Osvaldo Bayer. Pero alguien mandó un mensaje muy agresivo. Y digo, para que se vea la verdad de lo que estoy afirmando, transmito el correo de este oyente, averardofranchini.yahoo.com.ar Mandó un mensaje muy agresivo, escrito mitad en español y mitad en italiano, defendiendo a Roca y señalando que, según él, la campaña del desierto liberó a una gran parte de la pampa húmeda. Tiempo atrás, esto fue esta semana, pero tiempo atrás, el inefable Mariano Grondona había escrito algo parecido en el diario La Nación. En ese artículo, Grondona justificó los crímenes de Roca, señalando que los mapuches derrotados no eran originarios de la Patagonia, sino pueblos invasores provenientes de Chile. Perdón, querido Osvaldo, por haberme extendido la introducción. Y la pregunta, entonces, es la siguiente. A la luz de lo que sigue pasando, a la luz de la represión en Chile a los mapuches, a la luz de la represión a los pueblos originarios en casi toda América Latina, y especialmente en el norte argentino, ¿es correcto decir que Roca está vivo y sigue matando? Bueno, sería exagerado, pero en sí no hemos aprendido nada. Sigue la represión contra los pueblos originarios. No se les ha dado los derechos. Y tienen derecho a la tierra que tenían antes, y tienen derecho realmente a hacer su vida y sus costumbres. Y eso está muy, muy medido, y cualquier movimiento de los pueblos originarios, enseguida termina con la cárcel para ellos. Bueno, lo vamos a desarrollar hoy a toda esta gran problemática. Y sinceramente no hemos aprendido nada de nuestro himno nacional. En nuestro himno nacional cantamos Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. En 1813 se hace nuestro himno nacional. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Bueno, hay que ver los comunicados de Roca, hay que ver los comunicados de tantos represores con respecto a que hay que terminar con los pueblos originarios. Sinceramente no hemos aprendido nada. María Carmen Berlú, te cambio momentáneamente de tema. Me ha llegado un trabajo estadístico que habla de los miles de despedidos que se han producido en estas últimas semanas, desde que Mauricio Vicicenda asumió el poder. Es una lista absolutamente incompleta, porque por ejemplo no incluye los dos mil y pico de trabajadores que la Michetti quiere cesantear en el Senado, con el apoyo del kirchnerismo. Ya Pichetto, el jefe del bloque kirchnerista en el Senado, dijo que estaba de acuerdo. Bueno, sin incluir algunas cosas, esta lista habla ya de un total de 16.164 despedidos que se han efectivizado. Desglosado en el siguiente modo, en el Estado Nacional, donde gobierna Macri, ya despedió 3.340. En Santa Cruz, donde gobierna el kirchnerismo, 1.000. En Salta, donde gobierna el kirchnerismo, 195. En Tierra del Fuego, donde gobierna el kirchnerismo, 1.000. En La Rioja, 800. En la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el macrismo, 7.397. Y estoy seguro que es una cifra parcial, porque son mucho más, pero de todos modos esta cifra es elocuente, se produjo en los últimos días. Provincia de Buenos Aires, 7.397. Catamarca, 832. Y Mendoza, donde gobierna también el macrismo, 1.600. Total, 16.164. Este mes de Macri, parece mentira, pero todavía no se cumplió el mes de la presidencia de Macri, que se va a cumplir mañana. Lo primero fue regalarle 128.000 millones de dólares a los sojeros y a los productores del campo, eliminando las retenciones. Después vino el ajuste, después vinieron los despilos, después vinieron los tarifazos, y, por supuesto, represión. Este modelo no cierra sin represión. Tuvimos represión el otro día con los obreros avícolas de Cresta Roja, y ayer la salvaje represión en La Plata a los trabajadores despedidos en la capital bonaerense. Bueno, mi pregunta entonces, mi pregunta sintética, pero creo que resume todo, es qué opinas de esta etapa que estamos viviendo y que iniciamos hace menos de un mes. Bueno, hace menos de un mes y justamente en los programas previos al 10 de diciembre a la asunción del gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales, decíamos en este mismo programa, lo que viene es con seguridad una vuelta de tuerca más sobre la justa y la represión, que más allá de que no es una novedad frente al panorama que tuvimos en los últimos años, sí es una vuelta de tuerca muy importante en lo cualitativo, con una profundización fabulosa, tanto de la necesidad de reprimir, que va de la mano del mayor ajuste, como de un gobierno que desde sus propias definiciones iniciales, la composición de su gabinete, está mostrando para quienes va a gobernar de manera absolutamente desembozada. Y lo decíamos analizando algunos personajes de los que fueron designados en el gabinete, en particular en el área vinculada a la represión, pero también otros invitados en el programa mencionaban las características de esto que algunos han llamado la ceocracia, esto del país atendido por sus propios dueños, con una preeminencia absoluta en los armados del aparato de administración del Estado del gran capital. Vos mencionabas la enorme transferencia de dinero al ámbito de los empresarios del campo, a eso hay que agregarle otras medidas concretas que han beneficiado, por ejemplo, al grupo Clarín, con la derogación de buena parte de la ley de medios, los enormes beneficios que van a recibir los bancos, sobre todo los bancos más grandes, HSBC, etc., al ser quienes van a mediar con los organismos internacionales de crédito en el gran nuevo endeudamiento que se viene, que ya está siendo discutido, las ventajas para todo lo que es el ámbito del capital financiero con las subas de tasas, la devaluación monstruosa, una devaluación que supera el 40%, no sólo por la medida concreta del levantamiento del cepo al dólar, sino por todo lo que en los días ya previos implicó el movimiento de precios, sobre todo en los alimentos, en los productos de la canasta básica familiar, previendo el nuevo valor del dólar. En ese marco, naturalmente, la variable de ajuste, como siempre para los capitalistas, son los trabajadores, además todo acompañado con un batifondo de apoyos mediáticos que hablan de ñoquis despedidos y no de trabajadores. No vamos a poner en discusión que los ñoquis existen, pero justamente esos son los que arreglan y allí es donde kirchneristas, pro, el resto de cambiemos, radicales, etc., se van a poner de acuerdo para conservarlos, y a los que en cambio se está despidiendo es a los trabajadores, que muchos de ellos efectivamente fueron incorporados hace muy poco en planta permanente, pero porque precisamente ha sido una larguísima lucha que continúa la pelea contra el trabajo en negro. ¿Cuántas veces hemos tenido aquí representantes de distintas organizaciones gremiales contándonos que el Estado, tanto el nacional como los provinciales y el municipal, son los primeros empleadores en negro en todo el país, la campaña que se llevó adelante, por ejemplo desde organizaciones como Rompiendo Cadenas o ATE Desde Abajo, somos el 34%, el 34% del total de los que tienen la suerte de tener trabajo están precarizados. y en muchos casos hubo triunfos en luchas contra esa precarización, por ejemplo en el Ministerio de Trabajo, donde se logró el pase a planta de 300 trabajadores que venían desde años atrás peleando por ese reconocimiento y que ninguno de ellos era precisamente un ñoqui, concretamente pongo este ejemplo, que lo conozco bien, por la participación de compañeros en ATE Desde Abajo, que militan conmigo en otras organizaciones, tanto en Correpi como en Izquierda Revolucionaria, o sea, es de primera mano la información. En ese marco, yo creo que lo que anticipa cómo va a seguir la cosa es lo que dijo Pratt-Gay hace unos días, que era el ministro de Economía, cuando planteó que el reclamo de los trabajadores por el bono de fin de año les hace arriesgar el salario a costa del empleo, o sea, más claro que esa amenaza, salgan a reclamar salario, se van a quedar sin empleo, difícil haber escuchado una frase tan contundente, por lo menos en el marco de un gobierno constitucionalmente elegido. En ese escenario tenemos el vaciamiento brutal del Grupo 23, con más de 700 trabajadores de prensa que no vienen cobrando su sueldo ya desde el mes de noviembre, algunos no cobraron noviembre, ninguno cobró diciembre, no han cobrado el aguinaldo, y allí están sin saber qué va a ocurrir con su fuente de trabajo, y los despidos en el ámbito estatal, donde probablemente las imágenes de ayer en La Plata sean lo más claro y contundente, frente a una política represiva que todo el tiempo está dando señales de cuál va a ser el marco en que se va a manejar, la emergencia de seguridad es uno de los elementos que le permite al gobierno nacional y los provinciales mover partidas presupuestarias y hacer cambios orgánicos sin tener que consultar con nadie, y otras medidas que hemos comentado también en ocasiones anteriores, que se complementan además con el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que ratifica y confirma una vez más la facultad policial para detener a cualquiera en cualquier momento y lugar a través de la averiguación de antecedentes o otras herramientas similares. Hablamos de los despidos en el ámbito estatal, pero también en el ámbito privado se están registrando un festival de despidos, principalmente en aquellas empresas que estaban vinculadas al poder anterior, por ejemplo, la de Cristóbal López, que son ya centenarias de los despedidos, y vos hablaste, sin mencionarlo, del grupo Spolski-Garfunkel, por eso se le hizo el otro día la movilización de Cipreva, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Se ha convertido, empezó como un chiste y ya se ha convertido en un lugar común, decir que antes el país estaba atendido por los empleados de los dueños, ahora estaba directamente atendido por los dueños. En apenas 20 días, decenas de ejecutivos de las principales empresas del país desembarcaron en los ministerios y Secretaría del Estado Nacional, pero ya no para llevar adelante las actividades habituales del lobby, sino para hacerse cargo de la gestión pública. El presidente Macri designó como integrante de su gobierno a exgerente de Shell, Techin, General Motors, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American, Energy, Banca Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Pharmacity y Acción. Ni siquiera Pharmacity se salvó, están también en el gobierno. Bueno, es el gobierno hoy de las corporaciones, de las grandes empresas, y las consecuencias de represión, ajuste y resistencia, por supuesto. Sí, porque también es importante eso, que la resistencia haya comenzado, hubo una gran movilización a Plaza de Mayo de organizaciones sindicales, como Rompiendo Cadenas, como el Encuentro Sindical Combativo, que masivamente fueron a reclamar muy pocos días después de la asunción, esto fue hace pocas semanas atrás, el bono de fin de año, el cese de los despidos, el cese de la represión, porque esa movilización que ya estaba prevista, terminó coincidiendo con escasas 24 horas de diferencia con la represión en Cresta Roja, que había sido el día anterior. El cese de esta Roja, por cierto, que tampoco es un conflicto resuelto. Marcelo Balco, el autor de Los Indios Invisibles del Marón de la Paz, entre otros. Marcelo, antes, cuando se hablaba del papel nefasto de la Iglesia en la masacre de indígenas, siempre saltaba alguien diciendo, sí, pero no se olviden del cura Bartolomé de las Casas, que defendió a los indios. Y ahora pasa algo parecido, cuando se habla de la alianza entre las Paz y la Cruz en el genocidio de los pueblos originarios, aparecen los que dicen, hoy está Bergoglio, que no es lo mismo que los curas asesinos de hace 500 años. Entonces, mi pregunta concreta a Marcelo Balco es sobre la Iglesia de antes y la Iglesia de ahora. Bueno, mira, en principio, Bartolomé de las Casas, que era tan bueno, tan bueno, que él es el que propone, como los indios eran débiles y eran de cera, cuerpos de cera, dice él, importar negros. Él es el que sugiere, un sacro teólogo, es el que sugiere la importación de negros, que hacen el trabajo de estos indios de cuerpos de cera, que no aguantan el trabajo, porque es un combustible biológico que está utilizando la colonia española. Entonces, Bartolomé de las Casas propone esto, el más bueno de los buenos, propone importar negros. Entonces, imaginemos, si un sacro teólogo, bueno, como Bartolomé de las Casas, le hacían los buenos como serían los malos. Imagínate, pero es el más bueno que encontraron. Buscando, buscando, el más bueno que encontraron es él. Entonces, imagínate, imagínate, está bien que él defendió a los indígenas, a su manera, pero él es el que propone, propone el tema de los negros. Seguramente, los hubieran traído lo mismo, pero el aval de un sacro teólogo es terrible. Ahora bien, el tema de la iglesia, y nombraste a Bergoglio, por ejemplo, y antes habías nombrado, cuando le hiciste la pregunta al maestro Oswaldo Bayer, el tema del acampecom. Por ejemplo, cuando Jorge Bergoglio estaba acá, a cuatro cuadras del acampecom, en el arzobispado, y el acampecom estaba... El acampe anterior. El acampe anterior, cuando él era arzobispo, y en el acampe anterior estaba en el mismo lugar, él ni fue, ni lo llamó. Pero cuando él se transformó en Francisco I, Félix Díaz, tuvo que viajar en avión al Vaticano. Y ahí lo recibió. Ahí lo recibió. Entonces, la iglesia hizo una fachada maravillosa, tiene dos mil años de historia, y sabe como si fuera un gran gato siempre caer bien parado. Siempre caer bien parado. Entonces, el actual Papa, cualquiera lo puede constatar, no fue ni vino. Miren Clarín, que cuando, en ese momento, cuando Félix Díaz fue a visitarlo, como era un opositor, desde la visión del kirchnerismo, lo sacaron en tapa, tanto la nación como Clarín. Entonces, cualquiera de los oyentes, no crean lo que dice Balco, vayan y vayan a la biblioteca, miren a Clarín, y van a ver que en la tapa sale, cuando él lo recibió allá en el Vaticano. Entonces, la iglesia siempre tuvo ese papel acomodaticio, y en la época de Roca, que es el título de tu programa, en esa época se crea un organismo, quizás uno de los más siniestros de la iglesia que tuvo nuestro país, que es el Consejo para la Conversión de Indios al capitalismo, al catolicismo. Mirá qué fallido que tuve. Cuánto fallido. Un fallido, bueno, al catolicismo. Un organismo que sólo se ocupaba de las almas intercederas de los infelices salvajes. El cuerpo, esa pavada no. Entonces, ese organismo fue siniestrísimo, como si fuera un Ku Klux Klan de las almas. Y les pido, por favor, a los oyentes, ya que, como vos decís, mandaron un mensaje agresivo sobre el tema Roca, que vayan a la catedral, por favor, han de ser gente creyente, que vayan a la catedral y se fijen, por favor, cuál es el único arzobispo de toda la historia argentina que tiene una estatua tamaño natural, tamaño natural, mármol de Carrara, se trajeron un italiano tallador, es ese arzobispo que creó el Consejo para la Conversión de Indios que se llamaba Anegros, León Federico Anegros, es el único que está en la catedral y está a la derecha del altar. Lo nombramos mucho en tus libros. Lo nombramos en Pedagogía de Desmemorios, por ejemplo. Entonces, vayan y vean, porque el poder premia al poder. O sea, no crean en lo que uno dice. Vayan y vean, han de ser gente creyente, yo respeto a los creyentes, y vean en la catedral el único arzobispo. Ahora seguramente más tarde vamos a tener otro arzobispo que es Jorge Bergoglio, pero en este momento solo tenemos el que creó el Consejo para la Conversión de Indios a el Catolicismo. Osvaldo Bayer, en 1879, cuando llegó a Buenos Aires después de haber cometido el genocidio de la llamada Campaña del Desierto, al general Julio Argentino Roca, le hicieron una recepción como si fuera Maradona en el 86, una enorme recepción. Y he leído en algún lugar que la recepción oficial a Roca la comandó nada menos que Leandro N. Alem, el hombre que después fundara la Unión Cívica Radical, secundado por el entonces joven Hipólito Yvogén, el mismo personaje que dentro de pocos, dicen, va a enganar los billetes de 200 pesos. O sea, que la gran recepción por el genocidio que había cometido la hicieron los radicales en 1879, o los futuros radicales. Roca siempre recibió la admiración de los líderes argentinos. Juan Domingo Perón, por ejemplo, lo consideró uno de los grandes próceres de la historia, a Roca, y por algo a los trenes que salían de Constitución les puso la denominación de Ferrocarril General Roca. Y el bueno de Jorge Abelardo Ramos, que empezó en el trotskismo y terminó en el menemismo, en su libro Revolución y Contra Revolución en la Argentina, elogió a Roca como el creador de la Argentina moderna. Y por cierto, fuera poco, esto ya en el 2015, hace pocos meses, por cierto, fuera poco, en el 2015 que acaba de finalizar, en la legislatura porteña, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, macristas y kirchneristas se pusieron de acuerdo para homenajear a Roca. Entonces, mi pregunta concreta, querido Osvaldo, es Roca y la clase dirigente argentina. Bueno, evidentemente, Roca es un genocida, y lo he comprobado todo en mi libro, es a toda la documentación, cómo escribe, cómo pide la eliminación del indio, por ejemplo, y cómo se precia de haber hecho otra campaña en el desierto. No hay ninguna, no hay nadie que me puede desmentir a mí. Realmente fue un asesinato en masa como pocos, un genocidio, pero de lo peor. Y bueno, se lo sigue homenajeando. El monumento Monterrande de Buenos Aires no es a San Martín. En el lugar más céntrico estaba Roca, lo pusieron. Ahí en la diagonal a 50 metros de la Casa de Gobierno, en el monumento muy grande, como digo, de la Argentina. A San Martín lo mandamos allá, alejado al retiro detrás de la Torre de los Ingleses, donde desde afuera no se puede ver, hay que ir hasta cerquita de la Torre de los Ingleses para verlo a San Martín. Eso hemos hecho los argentinos. Y la campaña del desierto siempre se tomó como un gran acto, como un gran acto de la civilización. Y fue un asesinato en masa. Lo podemos ver en los documentos, uno por uno los comunicados del ejército, cuando habla de la muerte de los salvajes, de los bárbaros. Es decir, esto, en mi libro sobre Roca, realmente he comprobado todo eso porque he contado una serie de documentos impresionantes. Y seguimos teniendo a Roca como un gran héroe. Es necesario realmente decir la verdad de algo que nosotros, nuestra población tiene mucho porcentaje, un gran porcentaje de sangre de los pueblos argentinos. Estamos insultando casi a la mayoría del pueblo, al criollo, que tiene sangre también indígena. Así que tenemos que decir la verdad. De ahí, mis libros últimamente, cuatro libros que he dedicado con documentaciones oficiales a demostrar que fue un genocidio la matanza de indios en la mirada de la campaña del desierto. Osvaldo, en nuestro diálogo simple fraternal que se ha hecho muchas veces en este programa con los peronistas de izquierda, se niegan a hablar del tema de la admiración que Perón sentía por Roca. ¿Cuál es tu explicación de la... Descuento tu... Es una pregunta retórica porque descuento tu respuesta pero sería interesante que vos la digas. ¿Cuál es la razón de esa admiración que Perón sentía por Roca? Bueno, porque era un militar, evidentemente porque era un militar y le enseñaron en el colegio militar el respeto a Roca. En Argentina, entre todas las ciudades tiene una de las calles principales que se llama Roca y como digo tiene un monumento más grande de la Argentina. Es decir, es la historia, es el colegio militar donde aprendió él. Además, era un milico, ¿no? Un milico y tienen su historia los propios militares. No tienen una verdadera historia realmente amplia y donde se dedica también al ejército. No. Una cosa extrañísima. En estos días, en estas horas, la televisión, los medios han estado saturando con el tema de los tres fugados. ¿De los tres? De los tres fugados, de los tres que se fugaron. Los tres que se fugaron. Entonces, allanaron, creo que fue ayer o antáyer, allanaron una quinta en Chascomús. Hasta ahí, es el derecho policial y fin, no tiene mayor importancia. Pero de pronto, me dieron un dato que me llamó la atención. ¿En qué calle está situada esa quinta que allanaron? Está situada en la calle Campaña del Desierto. Igual. La calle donde fueron a buscar los fugados. Está todo dicho. La calle se llama Campaña del Desierto. La Campaña del Desierto fue un genocidio que hicieron los argentinos. Y eso realmente hay que enseñarlo. Se lee en todos los documentos de Roca, en todos los documentos de la Campaña del Desierto, en todos los documentos del presidente Avellaneda, que se buscó hacer desaparecer a los pueblos originarios. Y se los trajo como esclavos. Nunca se nos enseñó que después de la Campaña de Roca se reinició la esclavitud en la Argentina. Hoy entrega de indios a toda familia del bien que lo requiera se entregará un peón como peón, un indio como peón, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Están los avisos de los diarios de la época. Y eso lo aceptamos siempre en la historia de los argentinos con el monumento más grande a la Roca. María El Carmen Verdú. De a poquito estamos volviendo de a poquito creo que no tan de a poquito estamos volviendo en muchas cosas al peor momento de la dictadura. Por ejemplo, hace dos o tres días el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictaminó que la policía tiene derecho nuevamente a pedir documentos a cualquiera sea o no sospechoso. esto nos retrotrae a los tristemente celeros delitos policiales y está claro que va a volver a que ya existía pero está claro que va a volver a ser delito más delito de lo que es la aportación de cara. Sí, bueno, yo lo decía recién se trata de un nuevo aval a algo que nunca se fue porque la averiguación de antecedentes la falta de las contravenciones nunca fueron derogadas a pesar de que hace 13 años que el Estado argentino está violando la orden que le dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo del 18 de septiembre de ese año en la causa Abulacio justamente de derogar todas las normas que permiten a las policías realizar detenciones arbitrarias y abolir las prácticas que las permiten. Entonces toda la presentación que vos hacías del tema es perfectamente correcta excepto la palabra nuevamente porque la Ley 23.950 que regula la detención por averiguación de antecedentes en la Ciudad de Buenos Aires y demás ámbitos de injerencia federal fue dictada en 1991 no en 1976 y lo que teníamos antes era el decreto que regulaba la Ley Orgánica de la Policía Federal el 3.33 del 58 o sea el año que yo nací no fue ayer precisamente y mucho menos 25 o 30 años lo cual es una verdadera pena pero es lo que hay entonces lo que hace este fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es igual que lo hizo antes la Corte Suprema de Justicia de la Nación por ejemplo en el año 2002 con el fallo Tumbeiro igual que lo ha hecho el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires cuando el Fiscal General era por ejemplo el después Ministro Casal o con fallos posteriores incluso también de la Corte bonaerense es ratificar lo que decimos lo que venimos diciendo hace 30 años y que lamentablemente recién ahora frente a este nuevo aval este nuevo espaldarazo al famoso olfato policial nos permite llevarlo masivamente a la discusión popular cualquier persona en cualquier momento y lugar puede ser detenida en la Argentina por cualquier integrante de las fuerzas de seguridad policía gendarme prefectura porque ojo en el 58 o en el 91 prefectura o gendarmería no patrullaban los barrios no estaban presentes en el control territorial unos estaban en el río los otros estaban en la frontera ahora los tenemos en la esquina de nuestras casas especialmente si vivimos en barrios populares los tenemos en las rutas los tenemos en las autopistas los tenemos en la entrada y salida de las villas etcétera entonces a nosotros nos parece que es un momento que debemos aprovechar para que se se tome conciencia realmente de que todos vivimos en libertad vigilada con una particularidad evidentemente vos lo decías en alguna de las preguntas anteriores si sos rubio de ojos celestes andas en un auto de alta gama tenés un traje italiano o unos zapatos que valen el sueldo de un obrero no te van a interceptar para pedirte el documento te van a pedir permiso en todo caso para pasar ellos porque vas a ser su patrón y en cambio si sos un pibe con equipo de gimnasia con gorrita con visera o simplemente un hombre con aspecto de trabajador con un bolso al hombro el riesgo es enormemente mayor eso lo que muestra es justamente que estamos hablando de un sistema de clase y que estas facultades policiales no son absolutamente indiscriminadas sino que tienen un objetivo de control social y a los que hay que controlar es a las enormes mayorías que son quienes tienen que ser enseñadas a tolerar la explotación y la opresión una vez discutiendo este tema de las facultades policiales para frenar a cualquiera pedirle el documento y si se le da la gana llevarlo a la comisaría cosa que pueden hacer además insisto legalmente por tiempos variables 10 horas en capital 12 en provincia hasta 24 según la jurisdicción en las demás provincias cada una tiene su reglamentación legal lo cierto es que una vuelta un periodista Daniel Haddad que por supuesto defendía esta facultad policial muy irritado ante mis respuestas en una entrevista periodística de esto hace aproximadamente 20 años dice pero escúcheme doctora si usted está en la ventana de su casa y ve venir un tipo joven de pelo largo con tatuaje con arito con un bolso al hombro con la barba medio crecida usted que hace y le digo yo voy corriendo a poner agua de los fideos porque usted acaba de escribir a mi hijo más grande lo único que le faltó son las tachas porque en esa época el nene estaba en la etapa del metal pesado entonces que es la actitud sospechosa que nos parece sospechoso a cualquiera de los que estamos en este momento en el estudio el hombre morocho con el overol o con un equipo de gimnasia o el pibito con visera o el señor de pelo cortito o bigote finito ante ojos oscuros adentro de un auto con vidrios polarizados frente a cual de las dos cosas nos sentimos en una situación de inquietud y decimos ese tipo tiene pinta sospechosa primero me acuerdo de la frase que hemos repetido varias veces en este programa acuñada por un gran abogado penalista ya fallecido como fue Elías Neumann que dijo en la cárcel están los delincuentes fracasados porque los exitosos están en el poder eso por un lado por el otro no se necesita acordar Marial Carmen en uno de los tantos reportajes que yo te hice conté una experiencia que hice hace algún tiempo con un compañero muy morocho yo iba detrás con un fotógrafo y él iba adelante y le dije estoy seguro juego 100 a 0 que cuando lleguemos a la puerta de Alto Palermo te piden documentos y fija llegamos a la puerta de Alto Palermo no le pidieron documentos a él y se lo pidieron a él simplemente porque es morocho bueno esto se va a potenciar y se va a grabar con el Correo de los Díaz claro pero lo significativo del fallo del Tribunal Superior no es tanto el aval porque insisto si hay un fallo de la corte de hace del año 2002 que por ejemplo describe como actitud sospechosa estar utilizando vestimenta no acorde con la zona en que uno se desplaza así textualmente fallo tumbeiro como decía recién Marcelo no me crean a mí vayan y busquen el fallo tumbeiro en los anales de jurisprudencia o como dijo el fiscal de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires bueno hay que tener en cuenta que además de estar preparado el policía para distinguir al sospechoso esto ocurrió a metros de la entrada de una villa y así está escrito en ese fallo que ahora no recuerdo como se llamó el juicio pero está citado en el segundo capítulo de mi libro Refresión en Democracia lo grave de este fallo del Tribunal Superior es que hasta ahora la justicia de la ciudad no se había pronunciado sobre el asunto y no es casual y no puede pasar inadvertido que se pronuncie sobre este tema simultáneamente con la fusión de la Policía Federal Secretaría de Superintendencia de Seguridad Metropolitana es decir los 12.000 y pico de policías de las 54 comisarías más el resto de las dependencias en total 17.000 efectivos que se suman a los 6.500 de la Metropolitana para conformar una fabulosa fuerza de 21.000 hombres en una ciudad que no llega a los 3 millones de habitantes después podemos sacar las cuentitas de cuántos policías por 100.000 habitantes significa eso coloca a la ciudad de Buenos Aires en un nivel que supera incluso los estándares de los lugares más militarizados de todo el planeta estamos hablando de 700 policías por cada 100.000 habitantes Marcelo Balco el autor entre otros de Pedagogía de la Demimoria y Los Hintos Invisibles del Marón de la Paz habitualmente los oyentes llaman para comentar lo que se dice en este programa es medio raro que llamen para comentar una pregunta que se va a hacer bueno me acaba de ocurrir esto yo te iba a hacer una pregunta y un oyente llamó haciéndola haciéndola él es de Carlos Galán de Necochea del Centro de Jubilados Encuentro y dice en realidad si me acabo de equivocar porque es para Bayer dice que Bayer comente quienes fueron los instigadores de la masacre de los aborígenes de Pilagá dicen que Perón estuvo involucrado yo te iba a preguntar por el caso de los Pilagá porque mañana Valeria Mappelman que hizo esa gran película sobre los Pilagá cumple años pero se la vamos a preguntar a Bayer entonces que Bayer comente quienes fueron los instigadores de la masacre de los aborígenes de Pilagá que eso por supuesto fue en el año 47 en Formosa en Formosa si realmente fueron evidentes de la sociedad rural los estancieros y realmente la gente conservadora que los convencieron a Perón de que había que terminar con los Pilagá y Perón realmente saluda eso lo que hace envía y hace la represión ¿no? sinceramente fue un hecho brutal y bestial que el peronismo nunca se ha hecho la autocrítica y es necesario enseñarles para que realmente se hagan un análisis de eso y hagan la autocrítica de toda esa matanza de indígena acá estuvo Valeria Mappelman que dio muchos detalles porque ella investigó mucho el tema hizo la película pero no me acuerdo la cifra que dio de muertos de los asesinados ¿vos te acordás de Marcelo? la cifra es difícil porque es una cifra que va entre 400 y 1200 porque no es una matanza puntual a diferencia de otras matanzas esta no es una matanza puntual sino que se extiende tanto en tiempo como en espacio empieza hacia mediados de octubre del año 47 en lo que era Rincón Bomba en las Lomitas a manos del Escuadrón 18 de Gendarmería y se va a extender durante dos semanas y hasta 70 kilómetros del sitio inicial de la matanza entonces decenas y decenas y decenas de cadáveres van a quedar tirados por ahí y es una matanza al igual que la de Napalpí en el año 24 que la cometen los radicales una matanza que no es puntual sino que se extiende en tiempo y espacio eso es lo que agrava a esa matanza que a manos del Escuadrón 18 de Gendarmería y tal como sale en la película de Valeria Maffelman y en los documentos Perón lo único que hace es trasladar al comandante del Escuadrón y aquí no ha pasado nada y fue una matanza alegre en el sentido porque los indígenas no estaban haciendo nada belicoso hay diarios yo vi el diario Clarín que dice Malón de Indios en Formosa una de las primeras noticias después la prensa se va a encargar de que todo eso desaparezca y no se van a hablar de algunos muertos y nunca de una cantidad como la que fue una cantidad de cientos y cientos de muertos y esa es otra de las cosas del peronismo que al igual que Osvaldo dice de los radicales sobre la Patagonia ellos jamás hicieron ni la no autocrítica sino ni siquiera lo mencionan ni lo mencionan ni lo mencionan y es una pena que las dos mayores matanzas de indígenas del siglo XX las hayan cometido los gobiernos más populares y democráticos de nuestro país como en el 24 los radicales y en el 47 los peronistas Osvaldo Bayer te voy a empezar contando una anécdota personal casi freudiana anoche tuve una pesadilla una pesadilla terrible que pesadilla tuve soñé que Macri era presidente pero resulta que cuando me desperté la era real era así bueno resulta que Macri es presidente ya hace un mes que es presidente y en este mes como lo hablamos recién con la doctora Verdú ya hubo ajuste represión tarifazo inflación euforia gran euforia de la burguesía gran euforia de la oligarquía agroexportadora y bronca en los sectores populares un famoso alemán alguna vez lo hablamos en este programa Daniel Goldhagen escribió Daniel Goldhagen escribió un libro muy muy voluminoso creo que tiene como 800 páginas que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler donde él generó muchas polémicas porque él culpa al pueblo alemán porque Hitler no subió por golpe de estado subió por el voto democrático subió con el voto de las masas y si bien son dos episodios distintos Macri no es Hitler pero los hechos se comparan Macri no subió con golpe de estado como subió siempre la derecha en Argentina ni subió con alianzas espurias subió con el voto democrático ¿cómo explicás este fenómeno de la gente votando votando por Macri como pasó hace poco con uno de los combativos referentes de Cresta Roja que admitió después de haber sido reprimido como fue reprimido el otro día en Ezeiza admitió que había votado por Macri ¿cómo explicás eso? bueno no puede explicarlo es inexplicable el pueblo argentino no haya aprendido algo a través de la historia evidentemente al votar a Macri no aprendió nada ni siquiera sabe quién es Macri porque si supieran la historia de la familia bueno se acusó de explotadores etcétera no fue nada ni pacifista ni tuvo otro movimiento en favor de los obreros la pregunta es ¿por qué el pueblo argentino votó a Macri? ahí está yo sinceramente he pensado días enteros y no lo he resuelto no sé por qué pues pudo haber elegido a Macri tal vez porque el otro candidato no era muy favorable o no no causó tanta simpatía pero nada más que por eso porque ni siquiera es gran orador ni gran escritor ni ni un hombre que ha hecho reportaje famoso nada del estilo casi nunca apareció no sé yo le preguntaría a un sociólogo a ver yo creo que no tiene definición el pueblo el pueblo es así tendencias son tendencias de pronto porque son opositores para no votar al candidato oficialista votaron al opositor sea quien sea yo creo que ha sido eso nada más siempre me acuerdo de la anécdota que vos contabas de que en 1904 la boca eligió nada menos que a Alfredo Palacios y ahora la boca votó por más y que diferencia en 100 años un siglo y 10 años ¿no? ha pasado no hemos aprendido absolutamente nada de la historia María del Carmen Berdú para los militantes antirepresivos y vos sos una militante antirepresiva además de talentosa abogada para los militantes antirepresivos ¿qué significa la fusión de la policía federal con la policía metropolitana en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires? Bueno, cuando conocimos los resultados del ballotage y sumado a ello los resultados anteriores de las elecciones en la ciudad en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias decíamos que por primera vez en muchísimo tiempo íbamos a tener que enfrentar un comando unificado para la represión porque provincia de Buenos Aires el ámbito nacional ciudad de Buenos Aires más las demás provincias gobernadas por la alianza Cambiemos iban a tener un mando político común dirigiendo sus aparatos represivos a diferencia de lo que venía sucediendo hasta ahora donde nos encontrábamos a cada rato con tiroteos y con operaciones de prensa y operaciones criminales de la bonaerense contra la federal de la federal contra la metropolitana y así seguía la cabecita lo cierto es que la decisión del traspaso de como decíamos recién 17.000 efectivos de la federal a la metropolitana o mejor dicho la fusión de ambas fuerzas porque todavía no está claro no lo dice el texto del acuerdo cómo va a ser esta nueva estructura si finalmente va a ser una sola fuerza cómo se va a llamar sería muy simbólico que volviera a tener aquel nombre de policía de la ciudad la vieja policía que dio origen a la federal famosa por su práctica constante de la tortura la sección especial y todas aquellas historias de la década del 30 lo cierto es que lo que vamos a tener son estos 21.000 efectivos que durante los próximos dos años según nos están informando van a tener dos etapas una primera etapa de transición donde van a conservar cada uno su jefatura cada uno su escalafón cada uno sus pautas salariales y en el segundo año se va a producir finalmente la unificación ¿por qué necesitan tomarse dos años? por la sencilla razón de que hay graves y serios problemas que no saben todavía cómo van a resolver el primero de esos problemas que fue muy explícito Macri cuando hizo el anuncio del acuerdo lo que pasa es que lo entendieron los policías y los que conocemos un poquitito más por nuestra militancia cotidiana cómo viene la cosa Macri insistió muchísimo en esa breve alocución que dio cuando anunciaron el acuerdo con Rodríguez Larreta en frases como ningún efectivo va a perder ningún derecho todos van a conservar todos los beneficios que tienen ese era un mensaje desesperado de por favor no se pongan nerviosos ¿por qué? porque la metropolitana tiene un básico mucho más alto que la federal y trabajan más horas en cambio la federal tiene un básico menor trabaja menos horas pero tiene la posibilidad de gran negocio de los servicios adicionales con lo cual superan los ingresos del metropolitano entonces el federal quiere el básico del metropolitano y el metropolitano quiere los servicios adicionales del federal y si ambos van a conservar sus beneficios quiere decir entonces que va a haber una inyección de plata para que puedan de alguna manera coordinarse ambos sistemas o sea tendrán que modificar las estructuras salariales para que ninguno de los dos deje de cobrar lo que cobra hoy en el futuro por otra parte está el problema del escalafón la federal tiene un doble escalafón suboficiales y oficiales la metropolitana tiene escalafón único recordemos el desbarajuste que fue la provincia de Buenos Aires cuando inventaron la Buenos Aires 2 que tenía escalafón único y uno no sabía si hablaba con un comisario con un capitán con un subcomisario con un teniente con un cabo con un sargento era un despelote machazo a tal punto que duró muy poquito tiempo y se volvió rápidamente al sistema del doble escalafón y el tercer tema vinculadísimo con lo económico también tiene que ver con las cajas o sea cómo van a compartir cómo van a repartirse siendo parte de una misma estructura las cajas que cada uno maneja que son la caja de la extorsión la caja de la criminalidad policial organizada la caja de la explotación de la criminalidad del chiquitaje en los barrios no es cosa menor y todo eso les va a llevar su tiempo a acomodarlo por eso estos dos años que se plantean de transición ahora lo que sí es un hecho al margen de cómo resuelvan todos estos problemas es que lo que vamos a tener va a ser ese comando unificado de la represión con un mando político y un mando propio de la fuerza unificado como única institución y también lo dijo Macri en su discurso cuando firmaron el acuerdo lo dijo de una manera tan clara que solo hay que citarlo dijo si hasta ahora hemos tenido tan buenas experiencias coordinando entre la federal y la metropolitana imagínense ahora que va a ser una sola fuerza esas tan buenas oportunidades que tuvieron coordinando metropolitana y federal fueron la represión al parque indoamericano con tres muertos fueron la represión al hospital Borda con decenas de trabajadores pacientes y profesionales heridos y después encima encauzados y criminalizados por haber resistido la destrucción del taller protegido y fue la represión en el centro de la ciudad de Buenos Aires en Corrientes y Montevideo el 12 de marzo el mismo día de la elección de Bergoglio como papa el 12 de marzo de 2013 en el intento de desalojo a la sala alberdi donde dos trabajadores de prensa de la red nacional de medios alternativos y un manifestante recibieron disparos de balas de plomo y en el curso de este año esperaremos tener el juicio y un solo detallecito más uno de los dos federales que estamos imputando junto a la red nacional de medios alternativos como corresponsables de ese ataque represivo con tentativas de homicidio con bala de plomo donde los procesados hasta ahora son los tres metropolitanos los dos federales que estamos intentando también responsabilizar uno de ellos es el comisario mayor Calviño bueno el comisario mayor Calviño es porque estuvo parado junto con el jefe de la metropolitana con Macri y Rodríguez Larreta en el acto de anuncio de la unificación de la federal y la metropolitana y se rumorea que es el elegido para ser el nuevo jefe de la policía federal María Carmen hemos dicho muchas veces hemos dado muchas veces las cifras de muertos por el gatillo fácil o por torturas en los centros de detención o en cualquier otro lado dijimos que son desde el 83 hasta acá o sea desde que hay democracia o como se llame son 6.000 y pico de los cuales creo que un 60 4.644 al 26 de noviembre ya estamos llegando a los 4.700 4.700 y 60-70% creo que desde la etapa kirchnerista llevamos un mes de macrismo ¿cuántas cifras de muertos de personas inérmenes desarmadas hay en la etapa macrista? bueno ya superan los 20-25 casos con lo cual estamos hablando del sostenimiento de este promedio de un muerto por día por el gatillo fácil y la tortura y la pregunta me da pie para algo que hace rato desde que empezaron a hablar Ovaldo y Marcelo les quería aportar además de ese genocidio selectivo deliberado de los distintos episodios que ustedes vienen recordando también resulta que los descendientes de los pueblos originarios son parte de los sectores más vulnerables más oprimidos de nuestro pueblo con lo cual si uno toma de esa lista de 4.644 casos registrados en el archivo se pone a buscar cómo son los apellidos de los chicos de los adolescentes fusilados por el gatillo fácil o asesinados en la tortura en las comisarías o en las cárceles y los apellidos de la Patagonia son apellidos mapuches y los apellidos de las provincias de la Mesopotamia son apellidos guaraníes y lo mismo sucede en Formosa y lo mismo sucede en el Chaco o sea en aquellos ámbitos territoriales donde hay una concentración importante de descendientes de etnias originarias encontramos que en la misma proporción son víctimas también del gatillo fácil y de la tortura perdóname hay un poeta español que dice quien lee 10 siglos de historia y no la cierra al ver siempre las mismas cosas con distintas fechas brillante es de Don Felipe como republicana es lo que vos estás diciendo Osvaldo Bayer hace algún tiempo el diario La Nación el diario fundado por Bartolomé Mitre el que nos ira de los paraguayos hace algún tiempo el diario La Nación vocero de la derecha más dura publicó un comentario editorial titulado de este modo la trampa del indigenismo la trampa del indigenismo allí en ese editorial además de defender al general Julio Argentino Roca y además de estigmatizar las luchas actuales de los pueblos originarios señalaba que impulsar al indigenismo hacia el pasado es una trampa que solo beneficia demagogos ignorantes y populistas dicho en un editorial por el diario La Nación como nosotros digamos como nosotros digamos entonces me gustaría Osvaldo Bayer antes de cerrar el bloque una respuesta tuya será muy valiosa una respuesta tuya al diario de los místeres es increíble es increíble yo tengo las crónicas acá y después se las puedo leer porque es interesante de La Nación que se opone al genocidio de los indios contra la roca es increíble La Nación salió con todo hablando mal de esa expedición al desierto si me esperan un segundito lo busco y lo leo ya no hay tiempo solamente una respuesta a La Nación bueno yo le diría lean el diario de La Nación de la fecha y todo lo demás y ahí van a aprender que La Nación pensaba muy diferente o cambió por qué por los intereses cuál es por qué cambió así de qué manera cambió así no hay que olvidarse que La Nación en la década del 30 en el 33 apoyó a Hitler decía el señor Hitler pronunció un importante discurso a toda página uno hay que leer La Nación de la época del 30 y el 11 el 11 de diciembre del 2015 al día siguiente a las pocas horas que sube Macri 23 de noviembre al día siguiente del balotaje ah del balotaje perdón no cuando subió sino al día siguiente del balotaje publicó un editorial furiosamente afavorable a la dictadura que generó uno de los hechos para mí más importantes de los últimos tiempos que la reacción de los trabajadores de la nación que repudiaron ese editorial dejando claro que una cosa era patronal y otra cosa son los trabajadores de la nación sí evidentemente es impresionante cómo ha cambiado la nación lo podemos seguir a través de toda su historia por ejemplo yo tengo todas las crónicas de la nación contra la roca y la campaña del infierno diciendo que es un crimen nevatros y todo lo demás y después cambió rotundamente cuando hubo el intercambio de indios la entrega de indios como esclavos pero al principio fue contra la campaña de roca y la matanza de indios habría que indagar si no fue por las rivalidades que roca tenía con mitre rivalidades políticas del momento por las que se opuso a esa masacre también puede ser porque ha apoyado tantas masacres a lo largo de su historia la nación que llama la atención que esa justamente la haya repudiado sí sí pero al principio la crítica es muy dura ya podría leer los varios crónicos que tengo acá pero creo que no tiene tiempo 17 horas 8 minutos en la república argentina esto es leña al fuego que conduce o hace que conduce quien les habla Hermann Schiller hoy con una presencia de lujo en primer lugar Osvaldo Bayer el mundialmente famoso autor de los vengadores de la Patagonia trágica con María del Carmen Verdú abogada de la Correti coordinadora contra la represión policial e institucional y Marcelo Balco el autor de pedagogía de la demoria y los indios invisibles del malón de la paz y después vamos a hablar unos minutos de este último libro porque no no hemos dicho nada y es uno de los libros más importantes que se han hecho en los últimos tiempos sobre este tema sobre el tema de la opresión de los pueblos originarios reitero reitero los números telefónicos para enviar mensajes 4-5-3-5-5-9-0-0 4-3-1-3-8-5-7-5 y 4-3-1-3-8-5-7-7 twitter twitter arroba leña al fuego y correo leña al fuego arroba gmail punto com reitero que es n-i leña con n-i no con n twitter arroba leña al fuego correo leña al fuego arroba gmail punto com pausa de escasos 3 minutos y volvemos con más leña al fuego Rolando Alarcón en A la Huelga un tema del cantautor español Chicho Ferlosio el mismo que hace algunas semanas nos hizo vibrar con su canto trasresor de malditas elecciones A la Huelga como ya lo dijimos en otra oportunidad no es de la época de la guerra civil española como creíamos sino de la etapa de la lucha contra el franquismo en la década del 60 ¿te gusta la huelga de este tema? es hermosísimo y Chicho Ferlosio es espectacular bueno quiero reiterar que abrimos una nueva sucursal leña al fuego se emite también los lunes pero hasta ahora se transmitía de 19 a 20 y a partir del lunes que viene se va a transmitir de 19 a 21 por AM740 Radio Rebelde por internet se puede seguir www.radiorrebelde.com.ar reitero leña al fuego los lunes de 19 a 21 por AM740 y esto me hace acordar una frase de una oyente consecuente como Lena Panela no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas puse una frase que me llegó muy profundamente que dice a donde vayan los iremos a escuchar parafraseando esa frase que ahorita los militantes a donde vayan nos vamos a buscar definiéndose a los genocidas a donde vayan los vamos a escuchar y además es importante que a esta altura todavía tengamos la capacidad de tener cría bueno ella lo ve desde el punto de vista de la mujer yo lo vi yo lo vi desde el punto de vista comercial abrimos sucursales dije bueno está bien cada uno lo hace como puede está circulando profusamente en las redes sociales este breve y excelente texto del escritor brasileño Darcy Ribeiro que hago mío y dice así me puse al lado de los indios y me derrotaron me puse al lado de los negros y me derrotaron me puse al lado de los campesinos y me derrotaron me puse al lado de los obreros y me derrotaron pero nunca me puse al lado de los que me vencieron esa es mi victoria bueno llegó la hora de los mensajes ¿quién dijo esto? Darcy Ribeiro Darcy Ribeiro el escritor brasileño mensaje a los oyentes estamos invadidos de mensajes vamos por partes vamos a empezar con Ricardo Zambrano nuestro querido médico cirujano Ricardo Zambrano dice lo siguiente en general los medios no relacionan el narcotráfico con el poder pero el tráfico de estupefacientes se incrementó notablemente desde la última dictadura cuando en 1980 el almirante Emilio Macera dio fuerte apoyo al golpe de estado en Bolivia encabezado por el narcotraficante Luis García Mesa la presidenta constitucional boliviana Lidia Geller fue derrocada mediante vehículos disfrazados de ambulancia allí empezó a incrementarse el narcotráfico en toda la región otro tema que los medios callan en La Pampa acaban de ser liberados cinco genocidas condenados a perpetua estos individuos están fuertemente conectados con el narcotráfico no sé si llegamos a hablar en el programa María del Carmen de los cinco genocidas que fueron liberados como si no hubiesen dicho nada en La Pampa Sí, bueno son varios los casos que ha habido en estas últimas semanas y meses de concesiones de escarcelaciones o de prisiones domiciliarias escandalosas es lo que decimos siempre el asesino de un informe nuevito o de los de antes siempre tiene una cantidad de privilegios y beneficios que ningún preso común tiene Bueno yo estuve en radio de distinto tenor pero radio de derecha como esta pocas están llegando muchos mensajes de derecha por ejemplo esta Alberto de Congreso dice ¿qué tienen que hacer los mapuches en la Patagonia? después se quejan cuando los reprimen que se vayan a Chile dice Alberto de Congreso Qué barbaridad que haya gente que todavía piense así Bueno Acabo de mandar el mensaje por teléfono se gastó me pidió el dedo en el teléfono y llamó este programa pero está bien ¿qué vamos a hacer? No, hay que decirle que los mapuches no tienen por qué estar en Chile porque los indígenas no estaban ni en Chile ni en Argentina son preexistentes a los estados naciones la frontera se trazó arbitrariamente y muy a posteriori no eran ni chilenos ni argentinos eran mapuches eran nómades a un nómade no le puede decir chileno ni tampoco argentino Horacio de Villa Porredón todavía en los colegios secundarios algunos profesores de historia explican la campaña del desierto como una defensa del territorio argentino ya que iba a ser ocupado por los chilenos y sus colaboradores los mapuches es un pretexto que hizo el gobierno argentino de aquel tiempo y también Roca pero no es cierto Lidia de Palermo escuché el programa del lunes muy bueno muchas gracias reitero los lunes de 19 a 21 AM 740 Ana y Agustín hay dos troesmas en la Argentina y los dos se llaman Osvaldo Osvaldo Pugliese y Osvaldo Valle algún día algún día dice algún día la Patagonia Rebelde deberá ser texto obligatorio en las escuelas secundarias igual que el Martín Fierro muchas gracias querido muchas gracias me parece no se estudia en algún sector de la educación no se lee creo que sí que ya se está en algún sector se utiliza como texto ya no me acuerdo cuándo ni dónde sí a mí me llamaron de varios colegios para que le llegara capítulos Federico de Saavedra Maestro Valle usted es un estudioso serio y ha sabido diferenciarse de la izquierda sectaria me gustaría escuchar su opinión sobre lo bueno y lo malo de la presidencia de Cristina que tema bueno otro día tenés mucho tiempo pero te doy 10 segundos para agregar algo sobre eso decís lo que quieras bueno yo diría que no fue ni bueno ni malo que tiene sus aspectos muy buenos y tiene sus aspectos malos te dice acá Sara de Núñez una mesa de lujo la de hoy lo felicito hoy no hay mucho para escuchar en otra radio gracias Pablo de Versalles un gran saludo a Bayer que pude conocer hace un mes durante la presentación de Norberto Urso en Liniers que vaya y diga algo sobre los anarquistas de la columna de Urruti de la guerra civil española bueno realmente fueron valientes que se presentaron no tenían nada que ver con el gobierno republicano ni todo lo contrario no querían ningún gobierno sin embargo se presentaron para rechar contra el fascismo de Franco y siempre estuvieron adelante siempre los mandaban adelante a la Van Gogh verdaderos seres del pueblo Jorge Bojanich la Verdu se equivocó dijo que hay 700 habitantes por policía y no es así 3 millones de habitantes dividido 21 mil policías dan 142 habitantes por policía el dato que doy no es para desautorizar a la doctora yo admiro a María del Carmen Verdu es solo para aportar el dato dice Jorge Bojanich entendió mal de hecho cuando salga esta noche el boletín informativo de Correpia iba a tener las dos cifras una cosa es que hay un policía cada 142 habitantes otra cosa es el cálculo que se hace internacionalmente que manejan las estadísticas mundiales que es la cantidad de policías cada 100 mil habitantes y en ese 700 son los policías cada 100 mil habitantes que es cuando todo el país tiene un índice según datos oficiales de 568 Martín Bertoldo de Zárate el lado oscuro de Roca como genocida de indios y obreros ya lo conocemos todos pero no le encuentro demasiada explicación al enfrentamiento que tuvo con la iglesia una iglesia que en esa época era mil veces más reaccionaria y de chista que ahora si y bueno fue por por su convicción y porque la iglesia católica de alguna manera este que con la matanza de indígenas algunos miembros por eso hubo el encuentro Elena Panela una de nuestras Elena Panela me parece estar reemplazando a Bela de Almagro es muchísimo más joven que Bela pero me refiero a la constancia de escucharnos de mandar mensajes bueno Elena Panela dice los estoy escuchando y también los lunes abrazo al honorable Osvaldo Bayer a Marcelo Valco a María del Carmen a Angie y a todo el equipo no sé no sé por qué dice firmado la cría bueno Carlos Carlos Borda Carlos Borda de González Catán Macri está echando gente por todos lados ¿qué hacen los sindicatos con este problema? bueno justamente ese es el tema no nos olvidemos que una cosa es la burocracia sindical otra cosa son los gremios los sindicatos las comisiones internas la militancia de base gremial antiburocrática que es justamente la que viene dando la pelea esto se vio muy claramente la semana pasada en el escrache al domicilio de Spolsky allí en Puerto Madero donde estaba el Cipreva donde estaban las comisiones internas de los trabajadores de Página 12 de Clarín de La Nación de absolutamente todos los canales las radios etcétera etcétera y de la Udva ni noticias y lo mismo sucede en los demás en los demás ámbitos donde por ejemplo una de las cosas que ha hecho Macri es quedar muy bien con algunos sectores de la burocracia sindical entregándoles el manejo de las obras sociales con la caja que eso implica mientras ofrece esta idea de pacto social que es justamente el triángulo aparato estatal empresario burocracia sindical la eterna triste alianza antiobrera para tratar de amordazar y contener las luchas iris de hurlingam peor no podemos estar hay despidos tarifazos y una inflación galopante que esperamos para salir a la calle saben que esperamos que los burócratas incluidos los burócratas de los partidos de izquierda vuelvan de las vacaciones por eso Macri hace lo que quiere y me parece que por ahora la resistencia es débil dice iris de hurlingam bueno justamente la resistencia hay que fortalecerla hay que alimentarla nosotros venimos sosteniendo que es necesario no solamente luchar y organizarnos sino además hacerlo en unidad todos los sectores que estamos dando la pelea de hecho ayer hubo una movilización en la plata si no no hubiera sido reprimida hablábamos de la movilización del CIPREBA hablábamos de la movilización por el bono de fin de año la pelea está lo que hay que hacer es justamente estar a la altura de las circunstancias para ponerle la fuerza y la unidad que necesitamos para poder ganar esas batallas Gastón Geraldi estoy confundido o iba a estar en este programa Miriam Breyman efectivamente iba a estar lo mencioné al principio pero su su compañero tiene un problema grave de salud y no pudo no pudo venir ella viene siempre cada vez que la invitamos así que seguramente vendrá en alguna otra oportunidad hoy no va a estar lo lamentamos Orlando Devoto Macri está donde está por culpa del pueblo que lo votó no busquemos excusas demagógicas dice Orlando Devoto nadie quiere comentar este mensaje no importa más mensajes de los oyentes Osvaldo de Avellaneda este me da con un caño mío yo tampoco me salvo y qué caño dice Osvaldo de Avellaneda dice el creador de la campaña del desierto fue Rosas no Roca que Schiller lea mejor la historia Rosa fue la primera expedición que Schiller lea mejor la historia Schiller es un nazi que nació en Alemania y dice que vive en Callao y Corrientes no sabe nada de la historia dice Osvaldo de Avellaneda no lo contesto simplemente lo paso porque no le tenemos miedo a ningún mensaje Dalia de Santos Lugares en 1940 los nazis conquistaron Francia con brutal fuerza ahora tienen las posibilidades de llegar al poder por medio de elecciones recientemente perdieron pero en la primera vuelta fueron la primera fuerza en 1976 aquí subieron Videra y el terrorismo de Estado y ahora sus herederos subieron con votos democráticos y en Venezuela ni qué hablar esto les pregunto qué hacer frente a este avance tremendo de la derecha en el mundo en el mundo y especialmente en América Latina con apoyo popular ¿qué hacemos? ¿cómo? ¿qué hacemos? siguiendo informando siguiendo informando con reuniones con asambleas hablando a los obreros dando conferencias escribiendo artículos en donde podemos pero denunciar todas las cosas que se hagan que van en detrimento de la democracia corremos mucho peligro de perder la democracia perdóname Germán ¿cómo no? yo quiero comentar el que te dio con un caño a vos el que dijo el que dijo nazi 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 callao y corrientes yo recuerdo hace muchos años cuando estudiaba mi ex esposa era de familia judía y recibía en el diario en el semanario Nueva Presencia y yo no sabía quién era ese director que firmaba pero yo leía esos editoriales y semana a semana yo decía ¿y cómo no se lo llevan a este? ese director es Germán Schiller ¿no? que era el director de Nueva Presencia y si había algo y si hay algo que Germán no tiene es nazi o sea muy 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 lejos de la derecha una persona tan valiente que cuando por ahí este oyente estaba no sé dónde estaría pero no estaría expuesto como estuvo él que lo podían haber chupado así ping y realmente yo nunca voy a entender cómo esa forma Abelardo Martín el cantante piquetero está muy bueno el programa un saludo enorme a toda la mesa y un saludo especial al doctor Zambrano Betty de Flores estoy escuchando a la doctora Verdu que nada le viene bien Cristina sacó a la policía de los hospitales y las escuelas me parece bien que ahora pidan documentos aquí en Flores roban y no todos son morochos no todos son morochos algunos parece que no son en realidad los delincuentes peligrosos no suelen ser morochos vamos a terminar el mensaje de Betty de Flores dice Bayer también dice que Roca era un genocida entonces todo lo que estudiamos nosotros no sirve pregunta Betty de Flores y el problema es ese cuando la historia la escriben los que ganan ¿no? es lo que que contesta Oval lo que dice Bayer también dice que Roca era un genocida entonces todo lo que estudiamos nosotros no sirve no yo he probado yo he probado son los gímenes de Roca he aprobado los escritos de Roca he probado en mis libros y si nadie me ha respondido hasta ahora ningún historiador me ha respondido yo podría haber trabajado con todos los documentos legítimamente científicos entonces no me puede acusar de deportivismo ni siquiera de derecha o de izquierda es la verdad histórica Roca fue un genocida claro que mató solamente entre comillas solamente indios si hubiera matado a otros este realmente hubiera pasado como genocida pero sinceramente luchó y y y este hizo un exterminio tremendo y se quedó con la tierra eso es lo peor lo peor es eso se hizo por la tierra no porque los indios molestaban como se decía Pablo de Caballito estoy podido de que se hable mal de Perón la izquierda nunca quiso reconocer los logros de Perón por eso estamos donde estamos no no es así creo que la izquierda aplaude lo que hizo Perón positivamente pero también tiene que criticar algunas cosas de alguna medida que eran de extrema derecha ¿no? como las que hablamos hoy yo diría para contestar al oyente que los más críticos de Perón son los peronistas de izquierda los que se dicen peronistas pero son de izquierda como por ejemplo acá estuvo el doctor Eduardo Suárez más conocido como Negro Suárez el propio Perdía que fue dirigente Montonero y muchos otros que son muy críticos especialmente han acusado a Perón de haber sido el creador de la triple A como también lo dijo aquí el periodista Rosalino en Carlos del Fraves ¿vos crees que Perón fue el creador de la triple A? Sí, fue creador en su tiempo ¿no? Sí pero más por la influencia de que aconsejaba una isabelita Alfredo Correa dice la abogada esa se refiere presente se refiere a la doctora María supongo que se refiere a la doctora María del cambio en Berluis la abogada esa si va a otro país y le piden el documento ¿qué hace? ¿se niega? si te niegas se entrega algo es porque escondes algo este programa de izquierda tiene mucho odio con la sociedad siempre están tirando mierda por eso la izquierda pierde siempre nunca aportan nada el mensaje de Alfredo Correa el señor Alfredo Correa nunca ha sido detenido arbitrariamente entonces no le parece un problema igual aprovecho a juntarlo con el mensaje anterior ese de que no me viene nada bien es absolutamente cierto ningún gobierno represor me viene bien ningún gobierno que defienda a los capitalistas contra el pueblo trabajador me viene bien Guillermo de Quilmes por culpa de los prófugos los medios se olvidaron de los inundados los portuarios siguen luchando no cobran ni a nadie le importa se están muriendo de hambre y los políticos miran para otro lado que Herman organice un partido político con los mapuches y los partidos de izquierda y que Herman pase el tema jiji jiji de los redondos eso es que organiza un partido apenas se puede organizar el programa de radio por ahora Antonio de Boedo Bayer los radicales gorilas ayer son los mismos que los de hoy no se olvide usted que a Rodolfo Walsh el radical Enrique Vázquez lo acusa de asesino y hasta el mismo Arturo Ilia que no robó fue comando civil por lo tanto recordemos que en la época de la dictadura la UCR tuvo 310 intendentes contra 179 del PJ a usted que le parece le preguntan pregunta Antonio a Bayer que me parece que eso es lo que no se tampoco muy bien eso de que de que los radicales y los peronistas estuvieron con lo peor siempre más o menos estuvieron con la dictadura participando como intendentes de la dictadura hay 310 intendentes radicales en la época de la dictadura la verdad que el gobernacionismo fue tremendo no solamente los partidos políticos sino abogados de todo tipo políticos de todo tipo que aprobaron la dictadura no hubo gran oposición Fabián de Congreso quiero expresar mi disgusto con los antiguos combativos de Marte Amargo Omar López Raúl de la Torre y Diego Rodríguez porque cuando Evo Bonafini tuvo declaraciones descalificatorias contra Osvaldo Bayer estos señores tenían programa en Radio América y Radio Cooperativa y no emitieron opinión se hicieron los distraídos dice Fabián de Congreso una oyente que pide que no le es una oyente de La Plata que pide que no le pasemos el nombre dice nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia no tengan doctrina no tengan héroes y mártires cada lucha debe empezar de nuevo separada de las luchas anteriores la experiencia colectiva se pierde las lecciones se olvidan la historia parece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas y aquí termina su mensaje la oyente Rodolfo Walsh hoy cumpliría 89 años exactamente casi casi como vos no como yo solamente un mes medio o un mes vos lo conociste vos lo conociste bien a Walsh dos palabras sobre Walsh bueno yo lo defino como el mejor de todos realmente su capacidad mental su inteligencia y su dedicarse a la lucha por el pueblo son admirables no encuentro ningún personaje en la Argentina que ha dado toda la vida como la dio Rodolfo Walsh así la pago desgraciadamente en esta sociedad y no todos los días tenemos la oportunidad de tener en el programa alguien que conoció al Che decime dos palabras sobre tu la impresión que te dio el Che estando ahí cerca de él bueno la impresión que me dio yo lo vi en el primer año de la revolución nos recibió éramos cuatro argentinos nos recibió el Che y nos hizo un maravilloso relato de la revolución sabía hablar muy bien ¿saben lo que era el Che en general? un poeta hablar con un estilo impresionante bueno desgraciadamente se equivocó creciendo que haciendo la revolución en Bolivia iban a triunfar pero habla de su sacrificio de su valentía de su coraje civil fue también un gran hombre a la altura de Rodolfo Walsh o Rodolfo Walsh a la altura del Che Guevara nada más que vivieron en distintos países Ricardo Zambrano un gran saludo a Osvaldo y a todos los de la mesa desearía una mención a los otros genocidios a los otros genocidios como la guerra de la triple alianza la semana trágica y la Patagonia todo eso en un minuto si muy bien es la verdad hay que decirlo no solamente esto fue un genocidio sino también lo anterior en nuestra historia por ejemplo las tres represiones que hizo el gobierno radical y Poli Trigón ese es un dato que pasé antes que es casi inédito que Poli Trigón estuvo en la recepción a Roca en el gran homenaje que se le hizo cuando llegó acá increíble sí Hugo Rodríguez de Valentín Alcina es un programa hermoso me gustaría que hablen sobre lo que hizo Mitre en la guerra del Paraguay felicitaciones a todos los de la mesa bueno para hablar en la guerra del Paraguay y de Mitre tendríamos 20 audiciones por lo menos pero realmente también no se puede justificar lo que había hecho el Paraguay pero hay muchos motivos otra vez se podría tomarnos como tema de esta audición Jorge de Caballito felicito por la presencia de Bayer en el programa en esta radio de Rensis dijo que los mapuches no existen porque son araucanos es decir chilenos y que entraron por la fuerza no señor no he dicho eso no he dicho eso no 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 está diciendo él está diciendo acá hay un comunicador de derecha que se llama de Rensis como dice vos entonces está diciendo primero el oyente felicita por tu presencia y dice que ese de Rensis que es un comunicador de derecha que tiene un programa diario acá en esta radio ha dicho eso que los mapuches no existen porque son araucanos Ernesto de Liniers en el mundo los problemas más graves son el alcohol el tabaco y el automovilismo mueren un millón doscientos mil personas por estas causas lo del narcotráfico es un bluff para distraernos dice Ernesto de Liniers las enumeraciones son siempre arbitrarias depende de que es lo que uno cuenta si vamos a hablar de cuáles son los tres grandes negocios de la burguesía en todo el mundo las armas en primer lugar las armas la trata de personas para la esclavitud sexual o el trabajo esclavo y el narcotráfico Elsa de Caballito ¿sabes cuál es el cuarto ¿sabes cuál es el cuarto negocio del mundo? el fútbol por eso es tanta corrupción Elsa de Caballito ustedes no ayudan al gobierno hace poco que asumió y critican todo sin construir nada no critican ni a Cuba ni a Venezuela yo quiero vivir libre siempre escucho el programa ¿por qué no dicen todo el desastre que hizo Cristina? igual los respeto y los escucho siempre dice Elsa de Caballito ¿qué pasaría si no nos respetaría? convengamos que nos pasamos 12 años contando paso a paso todo lo que hicieron Néstor y Cristina y ahí nos decían macristas u otras cosas si bueno cuando no nos insulta fan del todo nos decían macristas la última vez nos echaron por criticar el kirchnerismo así es Lalo de Ituzangó voté por el frente izquierda pero me parece que todavía es cortito hay que ampliarlo con otras fuerzas Natalio de Villa Puerredón en pocos días de gobierno ya eliminaron las retenciones y anunciaron sin disimulos que habrá tarifazo además gobiernan exclusivamente por decreto no tienen vergüenza pero los culpables son los que se dejaron engañar con la propaganda pelotuda del amor y la paz dice Natalio de Villa Puerredón Valeria de San Martín buenísimo el programa Hugo Hugo Laveri o algo así o Laneri de Sarandí dicen que cuando le quitan los subsidios a las empresas la luz dicen que cuando le quiten los subsidios a las empresas la luz va a aumentar cuatro o cinco veces más ¿se acuerdan del rodrigazo en tiempo de la analfabeta de Isabel Perón? me parece que marchamos hacia eso dice Hugo Laneri o Laneri de Sarandí Alcira de San Andrés gracias por mandarme el link con el audio Darío de San Cristóbal es un mensaje a la doctora Bregman que no vino y yo leo el mensaje dice ¿qué explicación le da la doctora Bregman al hecho que el PTS haya perdido su hegemonía en fábricas importantes como Sanón y Terrabusi le pasamos el mensaje a la doctora Bregman para cuando venga o que dé contestar no, no, eso corresponde que lo conteste Miriam Nora Nora Brucoleri de Mendoza hola Herman y equipo de Leña al Fuego felicitaciones por el programa lo escucho desde Mendoza saludos saludos a mi amigo Osvaldo Bayer y a mi compañera Miriam Bregman lamento Nora que no haya venido Miriam Bregman hoy y Nora Brucolori nos envía un poema escrito por ella dedicado a Matías Catrileo un joven estudiante mapuche que hace exactamente ocho años fue asesinado por los carabineros en la región de la Araucanía de Chile durante una recuperación de tierras concretamente lo mató el cabo Walter Ramírez que por supuesto sigue libre no tenemos tiempo para leer todo el poema pero leemos la parte final dice subido en los hombros que recitan semillas como puertas venís al alba de tu gente con los carbones al pie de la memoria en la boca de tus páginas respira la confianza del pueblo que cien veces vive cien veces vence porque conversa con el cosmos que brilla en su sangre hermoso poema dedicado al joven mapuche asesinado hace ocho años Eduardo Eduardo también leo el mail para que para darle verosimilitud al mensaje eduardo arroba imap punto partidopirata punto com punto ar Eduardo dice lo siguiente felicito a Leña del Fuego es un programa importante los escucho también los lunes pero esa radio rebelde que de rebelde no tiene nada es insoportablemente K no tienen una puta autocrítica y describen al gobierno K como si fueran los anarquistas de la guerra civil española tienen que dar mucho chofitol para escuchar radio rebelde es cierto Leña del Fuego es extraordinaria pero el otro día antes de que empezara el programa apareció alguien creo que era Cintia García quejándose de que la habían rajado de radio nacional uno podía haber pensado pobre piba debía estar haciendo una pasantía no debía cobrar nada pero no Cintia García que conducía un programa en radio nacional de 7 a 9 ganaba 52.500 pesos mensuales y le iban a aumentar a 66.600 da bronca porque esta gente es culpable de que haya subido el macrismo dice eduardo arroba imap punto partidopirata punto com punto ar y lo leo tal cual y le reitero que estamos los lunes de 7 a 9 de la tarde por esta radio AM740 y yo soy responsable quiero decirlo si es obvio pero hay que subrayarlo de las dos horas que yo conduzco todo el resto de la radio no tengo posibilidades de influir en radio en radio ciudad que era una radio derecha macrista reaccionaria terrible yo conduque el mejor programa de izquierda y lo conduque hasta que se pudo hasta que se pudo hacer tuvo 13 años radio cooperativa duró menos 10 meses que era una radio era una radio de la cámpora duró 10 meses y no aguantaron que se hable del gatillo fácil o de los crímenes que se cometían en la etapa ciclerista bueno uno hace lo que puede como diría la doctora Verdú uno aprovecha los espacios o como dicen algunos dirigentes de izquierda lo mismo yo digo simplemente hago lo que puedo en el espacio que tengo algo para contar doctora Verdú no no estoy absolutamente de acuerdo y lo que si le sugiero al oyente es que prenda la radio a las 7.00 y no a las 7.00 y no a las 7.00 claro claro que no sea masoquista que la ponga en el horario correcto peor en algunos programas que se hacen en esta radio hay algunos programas que son francamente nazis y que no sé que estupas tengo yo convengamos que el otro día a mi me quedó el dial de la radio en el auto puesto en las 7.40 porque estaba escuchando el programa la mañana siguiente cuando arranqué me empezó a hablar de Elía casi yo con mi propio garage pero bueno a veces uno se equivoca la federación de supermercados chinos que siempre nos envía su mensaje denuncia que los grandes supermercados e industrias intentan aumentar desmedidamente los precios los super chinos exigen también que el gobierno nacional no avale esos aumentos Paloma García trabajadora de Canal 7 que alguna vez también pasó por el programa como invitada Paloma García nos dice que buen programa hace poco me compré para leer ahorita y en estos días el libro de Balco que editó Sudestada y que lujo tener a Bayer cuál es el libro de Sudestada Viajes hacia Osvaldo Bayer ah claro anecdotario las amigas hacia Osvaldo donde también se menciona a Schiller muchas gracias Ana Bianco durante el año 2015 el equipo de antropología forense identificó y logró rescatar del anonimato a 29 víctimas de la última dictadura cívico-militar a partir de un minucioso trabajo en distintas provincias argentinas con eje en Córdoba Tucumán y Santa Fe esto lo manda Ana Bianco Celia Braudi ah Celia Braudi manda esto interesante dice basta de tenerle lástima a esta señora en silla de ruedas pretende despedir a más de 2.000 trabajadores del Senado es una víbora represora dice Celia Braudi y por qué te reís María del Cabo en Verdura no en realidad me estaba acordando de una anécdota muy graciosa que nunca se ha hecho pública hasta ahora y es que el día que empezaba allá a mediados de 2013 el juicio al asesino de Walter Bulacio en determinado momento llegó a la sala de audiencias y produjo todo un revuelo porque además hacía falta abrirle paso para que pudiera avanzar la compañera Carla Lacorte del CEPRO que como saben está reducida a una silla de ruedas a partir del disparo que recibió de policía bonaerense salvo y alguien que estaba al lado mío que es muy corto de vista me dice ¿qué hace la hija de puta de Michetti acá? o sea al verla con el pelo largo delgadita y la silla de ruedas la confundió obviamente nada que ver una y otra pero bueno simplemente me acordé de esa imagen que era muy graciosa fue muy graciosa Carla Sosa felicitaciones por la nueva sucursal de Leña al Fuego hacen falta muchos programas de estas características entre tanta saturación mediática saludos a la doctora Berlut dice Carla Sosa y se va con trampa y con un beso para la compañera Carla que es una militante de Correpi de zona oeste Sara de Monserrat esta no es militante de la Correpi porque dice así la doctora esa ¿a qué partido pertenece? porque no está conforme con nada nosotros votamos a Macri no a la familia dice Sara de Monserrat yo pertenezco a Izquierda Revolucionaria que es un partido de izquierda conformado a principios de este año y milito hace 30 años en Correpi y ya dije no me viene bien nada que tengo un cego recesor Bayer esto es para vos dice solo ponemos el de Horacio Horacio Medina solo ponemos las manos en el fuego por Bayer y Pérez Escribel y pregunta Horacio Medina ¿por qué Bayer se especializó en estudiar a Roca? ¿por qué deja de lado al hijo de puta de Mitre? un abrazo si tiene razón porque no puedo hacer todo empecé con Roca después iba a seguir con Mitre y después supongo también criticar ciertas cosas de Sarmiento que las tiene la CTA autónoma nos envió un repudio al robo que surgió el miércoles pasado la Asociación de Trabajador del Estado ATV Rosario ubicada en San Lorenzo 1879 de esa ciudad principalmente se llevaron más de una decena de computadoras o sea que lo que más interés mostraron los galones es la base informativa del sindicato ¿algo para cortar? hay una seguidilla de hechos semejantes de aprietes de amenazas el programa pasado comentábamos lo sucedido en la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo donde le fue atacado el operador que estaba de guardia tiraron huevos en la entrada y señalábamos justamente más allá de las mayores o menores simpatías o las notorias diferencias que podamos tener son episodios graves serios y frente a los cuales no se puede permanecer impávido Valeria Sonda desde Italia el miércoles habría sido el 17 cumpleaños de Bertin Elban joven asesinado por la policía fascista turca no hemos tenido oportunidad Osvaldo porque se nos fue el tiempo en otros temas importantes pero dos minutos de algo el avance de la derecha el avance del fascismo la xenofobia en el mundo pero especialmente en Europa y particularmente en Alemania si evidentemente hay que tener miedo y hay que educar a las poblaciones lo que significa el fascismo lo que significa una dictadura lo que significa la violencia tenemos que hacerlo por eso yo aprovecho los pocos espacios que tengo en la prensa para siempre dirigirme a buscar la paz eterna para todos es el único futuro que tenemos los argentinos y todo el mundo Jorge Alzur nos envía por internet el periódico Lucha Indígena que se edita en Perú y que dirige el legendario guerrillero de los años 60 Hugo Blanco Lucha Indígena contiene numerosa información sobre las luchas actuales de los pueblos originarios Patricia Bahamonde durante años he seguido a Hermann Schiller y no sabía que estaban a 6.50 ante esto esto es un mensaje que nos lo envía los médicos argentinos egresados en Cuba y dice ante la falsa información sobre inhabilitación de títulos emitidos por Cuba a profesionales médicos argentinos egresados en ese país producto de las becas de la revolución cubana decimos que tenemos un impagable agradecimiento a la revolución cubana a su pueblo y fidel sin esa enorme solidaridad latinoamericana jamás hubiéramos sido médicos llevamos en lo más profundo de nuestros sentimientos el orgullo y el honor de ser egresados de la ELAM la escuela latinoamericana de medicina escuela que tiene su sede en Cuba lamentamos que muchos medios amigos se hayan hecho eco de esta supuesta información creando mucha incertidumbre entonces los títulos son válidos y la información de que eran falsos o que no no estaban legalizados no era correcta más mensajes César Ramos los policías no son rubios de ojos celestes ni tienen autos de alta gama ustedes llevan a un señor de 82 años a exponerse y sacrificarse al pelo para hablar de Roca no aportan nada dice César Ramos no los policías no son rubios altos y de ojos celestes pero creen que sí porque lo que ellos quieren ser es como su comisario que anda con el sobre todo el pelo del camello peinado con alerta y con las uñitas manipuladas vayan a una comisaría y miren ¿a qué se refiere el viejo de 82? a vos a vos a vos de 88 de 88 se equivoca te afanó 6 años sí pero muchas veces hemos mencionado aquí el tema de que los peores represores de negros en los Estados Unidos son la policía negra y ya se han hecho muchos trabajos sobre esto y hemos hablado muchas veces del fenómeno del desclazamiento de quien justamente traiciona su clase de origen para convertirse en un represor al servicio de la clase dominante Manolo de Santelmo un saludo para Osvaldo Bayer un saludo aunque no está más con nosotros un gran artista Néstor Bordalele no sé quién Bordalele o Bordaleje no sé Bordaleje Bordaleje decime dos palabras quién es quién fue bueno yo no lo recuerdo pero debe ser un hombre que estuvo en mis conferencias me parece un anarquista que parece que falleció bueno falleció dice un saludo aunque no está más con nosotros un gran artista Néstor Bordaleje dice Manolo de Santelmo además agrega una crítica ustedes desconocen a Hipólito Solari y el doctor Anaya que fueron grandes luchadores no lo desconocemos tanto no lo desconocemos que Hipólito Solari y Digoyen cuando estaban en el exilio porque tuvo que ir al exilio colaboró con nueva presencia yo les publicaba sus notas yo no les preguntaba nunca a nadie la ideología a ningún exilio tanto que hasta Raffo llegó a publicar en nueva presencia más de una vez hablando de la valiosísima tarea de la antigua gremial de abogados no la que hoy encabeza el compañero Negro Suárez hemos hablado de Amaya de Solari y Digoyen e incluso Eduardo Luis Dualde que bueno lo que pasa es que después algunos siguieron recorridos que los llevaron por ejemplo a ser funcionarios y que pasamos a la iglesia no hace mucho que no lo escucho nada de no tengo idea no tengo idea Anaya es un radical que fue asesinado por la dictadura Horacio Villaporredón difundan la revista La Masa es muy buena Bayer y Schiller colaboraban con frecuencia yo siempre la leo y tiene artículos muy interesantes Madre de Plaza de Mayo línea fundadora las Madre de Plaza de Mayo repudiamos con toda nuestra fuerza el ataque perpetrado en la noche del miércoles 30 de diciembre pasado contra la sede de la radio AM 630 de la asociación Madre de Plaza de Mayo dirigida por Ebe Bonagini así parece un comunicado normal y común pero yo creo que debe ser el primer comunicado de un sector de madres elogiando al otro a favor del otro muy bien no es poca cosa no más allá de todos los despedotes que hemos tenido Ricardo Enrique Chambers de Chascomús la triple fuga demuestra que el poder judicial policial está aceitado solo para reprimir trabajadores los trabajadores de la jefatura de gabinete de ministros nos encontramos en estado de alerta y movilización ante 150 despidos Amelia García Blanco desde Suecia dice felicidad de salud y lucha para el 2016 adelante con el programa se agotó el tiempo y la paciencia pase a planta permanente ya de los trabajadores de la dirección de adultos mayores de los años hemos recibido muchísimos comunicados de trabajadores en lucha por ejemplo trabajadores del centro gallego el centro gallego hospital centenario de colectividad ha entrado en alerta roja los trabajadores denunciamos que no se pagan los sueldos y cuando se pagan se lo hacen en cuotas en fechas arbitrarias hay una deuda de haberes desde el 2012 y en este momento no se ha pagado el aguinaldo ni se conoce fecha de pago de los sueldos de enero maría de la antocolets la hija de una fundadora de madre de plaza mayo recordada dice que tengas herman que tengas un excelente año vos y tus compañeros alejandro bodar no puede combatir con éxito el narcotráfico una fuerza policial que es parte del propio delito la cúpula de la federal sigue plagada de sectores ligados al delito organizado y de represores el 80% de los jefes de la metropolitana proviene de la federal de la dictadura más mensajes libertad de san fernando pienso que si todo el movimiento obrero y todas las izquierdas se unieran seríamos imparables matías de villadelina los escucho y hablan muy bien pero pasan los años y al frente de los principales sindicatos sigue la vieja y corrupta burocracia peronista donde está la izquierda dice matías de villadelina la izquierda está en la innumerable cantidad de delegados de base comisiones internas e incluso sindicatos recuperados o nuevas construcciones gremiales como es el caso del nuevo sindicato de prensa de Cipreva que mencionábamos antes que indudablemente hace 20 años no existían no era un escenario que tuviéramos hay una una un proceso que desde luego todavía no alcanza que por supuesto que le falta muchísimo pero que ya es bastante más que incipiente y que va avanzando que permite que los trabajadores tengan representación legítima y genuina y no a través de la podrida burocracia sindical Juan Domingo de San Cristóbal la economía se va a la mierda en la Argentina macrista los únicos privilegiados son los oligarcas del campo chau retenciones y el pueblo paga la consecuencia faltan 5 minutos para terminar el programa y como hacemos siempre con nuestros destacadísimos invitados y hoy más que nunca les sugerimos una reflexión de un minuto un minuto y medio Marcelo Balco el investigador historiador escritor cuyo libro quizá más conocido sea Los Indios Invisibles del Marot de la Paz bueno una reflexión más que hablar de Roca a mí me pone muy contento muy satisfecho tener digamos la amistad de Osvaldo Bayer más allá de los prólogos que él hizo prólogos a 4 de mis libros hicimos muchos viajes juntos de ahí salió ese otro libro de las anécdotas que son cosas inolvidables para mí entonces y estar acá en este programa que estuvimos tantas veces ahí en el Teatro San Martín donde estaba la radio en la ciudad de la ciudad con vos con la doctora acá también en el estudio está Eduardo Cosanlián otro gran gran amigo el armenio argentino que siempre está con esa causa del genocidio perpetrado por el gobierno turco contra el pueblo armenio ahí está La Meche que está firmando la gente tendría que ver a mí mucha gente me llamó y me preguntó si se podía venir al estudio pensando que este estudio era grande como el de Radio Ciudad y yo decía no, mirá acá es muy chiquito es muy chiquito hace mucho calor entonces más que nada yo quería comentar eso que son momentos que hay momentos que hay que disfrutar en la vida entonces es un momento de alegría grande para mí dos mensajes sobre estribos los dos en contra y los paso igual no importa Carmen de Santelmo ¿por qué no se postula la doctora Verdú? ustedes parecen 6, 7, 8 todos ustedes muy bonitos muy tranquilos se elogian entre ustedes ¿por qué me invitan a alguno que piense distinto? respeten a Macri que ganó las elecciones democráticamente no como otro que la doctora Verdú se postule junto a Moreno y Luis de Lía Alfredo Adrogué los zurdos son como mierda que defienden asesinos y terroristas si Roca no habría Patagonia ¿cuánto está esto? ¿qué te parece? sin Roca no habría Patagonia dice Alfredo Adrogué claro pero no hubieran habido tantos índios eliminados entonces hay que ver cuál es la cosa mejor ¿no? si para conquistar la Patagonia tuvo que matar tantos indígenas realmente no vale la pena entonces tener la Patagonia queremos un ejemplo como San Martín ¿no? un hombre un hombre que amaba la vida un hombre que realmente defendió la libertad no Roca bueno vamos a terminar con los mensajes con unos más o menos positivos cortitos de María Esther de Lanús dice programa excelente e imperdible dice María Esther de Lanús y María del Carmen Bernú esa abogada su reflexión su reflexión final ¿cómo eran las palabras que te dijeron? esa la palabra no es la famosa palabra de un juzgado no, no vos te referís a que soy una abogada indecorosa legalmente indecorosa condenada por indecorosa por cuestionar a los jueces de San Isidro del Tribunal Oral Número 3 o sea eso no te lo dijo un oyente te lo dijo un tribunal sí, sí por supuesto además me condeno aclarando que todo lo que yo había dicho de los jueces era verdad pero que no corresponde que lo diga una abogada de la matrícula o sea un verdulero lo podía decir yo no yo comparto el sentimiento que recién expresaba Marcelo me parece que hoy hemos tenido mucho más que un programa es como esas cosas que uno se las guarda en el recuerdo también me parecía importante cerrar recordándole a todos estos oyentes que están pensando que todos los despedidos son ñoquis que se fijen que áreas del aparato estatal son las que están siendo desguarnecidas de empleados y se van a dar cuenta cuáles son los sectores del aparato estatal que van a dejar de prestar servicios el área de niñez el área de trabajo las áreas que tienen que ver con salud pública con seguridad social eso muy claramente muestra por dónde quiere enflaquecer el Estado Macri entonces cada trabajador despedido del Estado no es solamente un pobre tipo que se queda sin laburo es también un servicio menos que el Estado nos va a brindar a todos los demás y también eso hay que pensarlo y por último en minutitos no más en el local de Correti está empezando la reunión de organizaciones encabezadas por los familiares y amigos de Luciano Arruga para empezar a organizar la marcha que vamos a realizar de conjunto el próximo 30 de enero en el aniversario de la desaparición de Luciano así que el próximo sábado ya tendremos detalle de la hora exacta y el lugar pero sí vayan reservándose el 30 de enero colaborado en hoy Ángela Eisinger muchas gracias Mechi Méndez Jesús Reynoso y en la operación Daniel Espínola también agradecemos la presencia de Eduardo Cosalian que ha sacado fotos un gran luchador y además al público presente también agradecemos ¿cómo es el nombre de ustedes? Lucho Bagó Leticia Baronzini Lucho y Leticia también había alguien más antes que se fue bueno no, Soledad Soledad y Paraguirre con el marido habían venido habían venido un plato bueno Osvaldo Bayer es obvio natural que el programa hoy los arriesgó con lo que se te dé la gana bueno sigamos así sigamos luchando siempre por más democracia porque realmente no hay una verdadera democracia mientras hayas vidas, miserias y hayas niños con hambre por lo menos lograr eso nunca más vidas, miserias nunca más niños con hambre gracias gracias Osvaldo Bayer un grande para mí un honor primero que vengas al programa y segundo que sea mi amigo a mí es doble honor Marcelo Balco gracias por venir algún día vas a venir solamente para hablar de tus libros porque tus libros solo son necesitan tener mayor discusión y que el público los conozca y gracias María del Carmen Verdú es abogada además encima indecorosa y cómplice ya de este programa y cómplice de este programa gracias Mechi Méndez que ha filmado todo el programa realmente notable y notable luchadora gracias Angela Eisinger gracias Jesús Reynoso y gracias Daniel Espínola que está ahí detrás del vidrio y uno de los operadores más eficientes que he tenido en mi trayectoria radial mi nombre es Hermann Schiller esto fue Leña al Fuego hasta el sábado que viene tienen miedo porque no tienen miedo muchas gracias gracias gracias